Fue encontrarme en tu mirada y sentirme enamorada Era menos frágil junto a ti, pero todo era mentira Te marchaste de mi vida y me perdí, y me perdí Sigue vivo tu recuerdo, me hace daño si te pienso Estoy triste pero estoy de pie Aunque me hayas olvidado, sé que tarde o más temprano Vas a entender, cuando te amé Algún día sin pensarlo, te vas a extrañar despacio Algún día, una mañana, sentirás que te hago falta Y en tu interior, vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene, hasta que al final Lo pierdes Cada vez que vuelvo a verte, no lo niego, aún me duele Pero sé que un día estaré bien Aunque me hayas olvidado, sé que tarde o más temprano Vas a entender, cuando te amé Algún día sin pensarlo, me vas a extrañar despacio Algún día, una mañana, sentirás que te hago falta Y en tu interior, vas a sentir amor Y en tu interior, vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene, hasta que al final No, no te amé Lo que quieres No, 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 no Algún día, sin pensarlo, te vas a extrañar despacio Algún día, una mañana, sentirás que te hago falta Y en tu interior vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene hasta que al final Lo pierde Lo pierde Lo pierde